Oh no, que que landia, el macho Como te explico lo que siento por dentro Lo que me hace sentir No se si existe algo con tanta belleza Cómo haces que me enamore Cómo es que hay tanta piel Gracias a Dios que te puso en mi camino Cómo haces que me enamore Haces que me sienta bien Si antes de ti nada tenia sentido Esto ya estaba escrito Fue cosa del destino Y Dios que te quedó a mi medida Cómo no merecerte Si yo ya te esperaba Y para siempre te quedes conmigo Cómo puedo hacer pa' complacerte Dímelo para ti Yo siempre estoy presente Me hago a un costado del mundo No dudo un segundo Por abrazarte fuerte Si algún día no llego a rendirte Dime que no tengo nada que reclamarte Tú hazme saberlo Busca el momento Yo solo quiero amarte Cómo haces que me enamore Cómo es que hay tanta piel Gracias a Dios que te puso en mi camino Cómo haces que me enamore Haces que me siento bien Si antes de ti nada tenia sentido Que justo llegaste Cuando necesitaba Alguien tan perfecta como tú Y me llenaste el alma Me trajiste calma A esta tempestad ¿Cómo puedo hacer pa' complacerte? Dímelo para ti Yo siempre estoy presente Me hago a un costado del mundo No dudo un segundo Por abrazarte fuerte Si algún día no llego a rendirte Dime que no tengo nada que reclamarte Tú hazme saberlo Busca el momento Yo solo quiero amarte Cómo haces que me enamore Cómo es que hay tanta piel Gracias a Dios que te puso en mi camino Cómo haces que me enamore Haces que me siento bien Si antes de ti nada tenia sentido El villano En combinación con El macho P.A.K.Récord Tu único defecto Es no despertar a mi lado Algunos tenemos el privilegio De poder cantarle al amor Mua